¿Qué es el relato? El relato debería comenzar cuando ya los hechos están avanzados, pues, por ejemplo, dos tipos que se retan en la azotea un edificio a un evento, una golpiza, inclusive cada uno de ellos tiene un arma y le apunta, bueno, vamos a quedarnos a plomo aquí y el que gane se va a quedar con el amor de Luisa, no sé, digamos, es el nombre de su amada. Y cómo llegan ellos a ese punto sería el tema del cuento, que es el que tú, con el que tú atrapas al lector y empiezas a contar cómo comenzó esa historia días antes o meses atrás. Haces un salto en el tiempo hacia atrás, pues. Pensaríamos, pues, la linealidad de la historia en ABCD, con la lógica del abecedario, al punto donde comienza todo, ve los acontecimientos, los desarrollos, el clímax y de... El final, la conclusión de tu cuento, que puede ser sorprendente, abierta, nos puede dejar pensando qué ocurrió aquí, todo eso que ustedes quieran generar y que sí, que a lo mejor, como dice Fulvio, han pensado en principio que así debería terminar su cuento y todo lo que han escrito ha sido concebido en función de ese final que es maravilloso que se les ha ocurrido también. Ir con esa lógica puede ser notable. Todas son dificilísimas de concebir, tanto la que es lineal como la que va con saltos en el tiempo y en el espacio. A mí me gusta mucho la que buscas ese momento en el que la historia, sin llegar al clímax, está avanzada, porque puede que te ayude a atrapar al lector y eso puede generar intriga, enigma. ¿Empezas por D? No, no, puedes comenzar por D también, por el final. Exacto, y como tú dices, bueno, no hay que encontrar un día. Perfecto. ¿Necesitas varias acturas para contar un cuento? Sí, ya va. En uno de los, puede ser que esta sea la frase, uno de los hermanos yació en el suelo, encima de un charco de sangre. Resulta que, bueno, que la historia, cuenta la historia de los dos hermanos, pero tú no sabes qué hermano es el que muere. Y a lo mejor tomas partida por alguno de ellos mientras vas escuchando las narraciones y apuestas todo a que ese hermano sea el que termine ganando. Pero tampoco abusar de eso, o sea, de cambiar esa norma, también como, ¿verdad? La danesa, que no me acuerdo con lo que se llama. Ajá. La chica. Entonces, no, que empieza con, que termina con una imagen chingísima que violan a esta persona. ¿Cuál será? Irreversivo. Irreversivo. Ajá, este... ¿Argentino? ¿Franceses o es el director? ¿Argentino? Sí, este de Gaspar Noé. Gaspar Noé se llama. Sí, pero me parece demasiado forzada. Aparte de la película... Ah, bueno, que va contándose atrás, ¿no? También empieza con el final. Exacto. Y va a parar, o sea, como está armada, como está armada la trama que logran, que logra que la historia tenga la lógica que debe de tener, que tú la entiendas, y que no es una manera un absurdo de que empezó por el final y va retrocediendo. Claro. Esa parte, que la hayan sabido deshacer, deshacer y ejecutar, es bestial. Pero la trama es demasiado drástica. Es muy... Es fuerte, ¿no? Como que si quieres, si querés atrapar al espectador con esa escena... Es que el director lo buscó. O sea, yo leí algo sobre eso, ¿no? Con la cámara, incluso la película tiene incluidos unos sonidos de baja frecuencia. Sí, sí, sí. Le tiran los cartas para hacerte producir náuseas, dolor de cabeza, para que sientas retenecido. Y son como 15 minutos, que duran. Es muy fuerte. Bien, en la película tú te pares con dolor de cabeza, ¿no? Yo la veo en la cine y fue una muy maldición. Wow. En 4DX. No, no. Bueno, este... Puedes comenzarla así, pues, también. Cuando lo escribes lineal, o sea, este... Los acontecimientos uno a uno también es igual de difícil. Este, eso a lo mejor puede que implique... No sé, ciertos truquitos de uno como para... Mira, comienzo por esta parte, luego voy atrás, al pasado. Luego comienzo y voy de nuevo al punto en el que comencé a contarte la historia. Procedo con la historia y la culmino. Sería, pues, B, A, B, C, D. En ese... Con ese sentido, pues. Con las historias de la chica del dragón tatuado. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, el segundo libro, que es cuando matan a la pareja, entonces toda la... El libro transcurre la persecución de ella, pero la ves tratando de ver quién fue el que lo mató. O sea, qué pasó esa noche. O como los relatos de Chuck Palahniuk, que ojalá lo leamos todos de fantasmas. Es un libro muy raro en el que es una novela. Autores van a una colonia de escritores a pasar allí unos meses. Cada uno va a escribir relatos. Los que le salgan, uno escriben dos, tres. Son los personajes los que escriben esos cuentos. De hecho, hay otro de indigentes allí también. Y muchos de esos cuentos comienzan contando al personaje cómo llegó a la situación en la que se encuentra. Y va hacia el pasado. Bueno, todo comenzó cuando conocí a fulano. Exacto. Y continúa la historia y luego viene el final. Cómo el personaje ya, sin vuelta atrás, cuenta cómo se generaron los hechos para él llegar a ese punto. Y luego tratar de escapar de allí. Como sea, pues. Luchando contra esos obstáculos que lo haremos más adelante. Entonces, esa puede ser una noción también para contarlo. Contarlo desde el final. Sería D, A, B, C, D. También. Comienza por D, pues, también. Mujeres y después de cómo lo matan. Puedes contar, inclusive, historias paralelas. Después, cada párrafo implica a un personaje que está hablando. Y en un punto se cruzan. Miles de formas existen. Infinitas formas de contar tu historia. Tú busca la más apropiada. Inclusive hay una que me gusta muchísimo. Que la pueden aplicar ustedes. Que es contar una misma historia desde perspectivas distintas. Exacto. Por ejemplo, hay un asesinato en la Carlos Sublet. Entonces, el relato está contado desde tres puntos de vista. Desde la de Alejandra. Desde la de Ana. Desde la de Jan. Y cada uno contando lo que vio de la realidad. Este arma todo el suceso. De lo que está ocurriendo acá. Esa es la religión, pero se podría encontrar una cosa que es un encuentro complicado y que no se sigue con el encuentro. ¿Cómo se puede encontrar una cosa que está con la tarde? Sí, está con la vela. Es crear el personaje. Claro. Nada más la creación de voz es poder tomar la forma en que tú lo consigues. La forma en que él habla. El escanearismo. Entonces es complicado a veces hacer el POV. Sí. Para hacer todo un libro. Porque entonces, literalmente, con cada cambio de personaje, cambia el narrativo. Claro. Porque cada personaje tiene su voz. Claro. Aquí tengo para la próxima parte de la clase. ¿Te puedo ayudar también esto? De todos modos, bueno, sería chévere que conozcamos estos conceptos. Ana Lexis. Que parece la hija, como dice el profesor Gustavo Infante, Ángel Gustavo Infante, de Ana Lexis y Ana. Pero Ana Lexis es como aparece ahorita también en flashback. Pueden usarlo como quieran. Yo prefiero decirle flashback porque Ana Lexis también suena como también prolexis, enfermedad tropical. Pues Ana Lexis son aquellos cambios, rupturas temporales que empiezas a narrar algo que ha ocurrido en el pasado. Un personaje va andando, como los personajes de Adriatna, van andando por la ciudad de Caracas y de pronto cuando se tropieza con un cachorro, un pastor alemán, le recuerda los momentos más hermosos de su infancia. Porque también estuvo un perro, un pastor alemán, que fue atropellado pues también. Ese momento en el que el personaje recuerda, rememora, es una Alexis o flashback. Pueden quedarse con cualquiera de los dos. Pueden hacer incluso flashbacks más extensos, donde las primeras frases de tu libro, de tu cuento, digamos, ilvanan ese flashback que solo culmina con el final del relato. Dependiendo, bueno, de la estructura que tú quisieras darle. ¿Cómo no asociarlo con el recuerdo? Juega siempre con el recuerdo. El flashback está amarrado, atado a los recuerdos del personaje, a lo que hizo previamente, a lo que ocurrió previamente. Inclusive, pues... ¿Cómo? Flashback significa recuerdo. Exacto, claro. Es como una rememoración, un fogonazo de pasado que llega a ti. Y, pues, es ese volver hacia el pasado que se mete, pues, en la narración. Y no es algo, no lo tomen como si fuera retrasar la narración, como si tomaras tu equipo, tu VHS, tu DVD, y le dieras a este RWD. No es para nada, este, rebobinar. Ese flashback ayuda a que la historia avance. Y siempre tómenlo en cuenta así. No como una nota al pie de página que te rompa la narración, sino como algo que te ayuda a avanzar y que, ah, descubramos por qué este personaje tiene una cicatriz que le raya el rostro. Y en ese flashback se cuenta cuando aquel día, en la azotea, su hermano no lo mató, sino que la bala le rozó por el rostro. Y desmayado es que yace en el piso. Pero quien narra lo mejor es la chica, esta Luisa. Luisa se llamaba, ¿no? Que pensó, que lo pensó muerto y se fue huyendo. No se quedó con ninguno de los dos hermanos alocados, pues. Entonces ahí tú dices, ah, bueno, pero uno de los dos hermanos había muerto. Resulta que fue el otro, y tal. Y entonces empieza a jugar con la mente del lector, con los prejuicios del lector, y con esos trujos buenos que hemos visto tanto en la narrativa como en el cine, pues, también. ¿Puedes asumir una loquera de llevar ese flashback a otra traja y en tu historia? Te puedes llevar incluso al flashback. Hay que tener como que mesura, porque puedes atiborar tu cuento de flashback y puedes romper eso. Porque te quedas el libro de la historia por tratarte de narrar el recuerdo. Es difícil, es un ritmo allí que... ¿Es un ritmo de 16 libros? ¿Es un ritmo de 16 libros? ¿Es un ritmo de 16 libros? ¿Es un ritmo de 17 libros? Y los cuentos de Spalanyung, que les voy a enviar, son propicios en esto. Te ayudan muchísimo a esto. Sí, pero es como que es interesante, sí. Es interesante como que esforzarlo para... Ahora tenemos, pues, que es la más común de todas, la elipsis. La elipsis la tenemos casi que implícita cuando contamos un chisme. Cuando contaste el relato de tu amigo Peewee, hiciste muchas elipsis, no nos contaste uno de cada una de las horas de vida de Peewee, nos contaste cuando el tipo se fue, este señor indigente, previo a su etapa de indigencia o de ex-hombre, como quieran llamar, o de situación de calle, como ese bufemismo que utilizan ahorita. Este, una tarde caraqueña se fue al Ávila a tomarse unos chup de campanita y regresó loco. No nos cuentas cuántos kilómetros caminó, se rascó la cabeza, frunció el seño, sino que en breves líneas nos cuentas varias horas de lujuria etílica, también en este caso, que le cambia y le rompe la realidad. Eso, ahorita que estamos hablando, después de 16 años, puede haber sido una pertencia que me dijeron que no, el tipo subió, se tomó una campanita y bajó loco. No veíamos campanita. No fue lo que le pasó. Exacto. A lo mejor fueron otras cosas. Y en esa época decían que la campanita, cada pétalo era equivalente a una pastilla de LCE. Bueno, pero eso es loco. Las campanitas, o sea, está. Eran los 90. Exacto. No existía Google. Se dice, yo no sé, se dice que si te pasas de cierta cantidad, que no regresas de la locura. De ese viaje, de ese umbral. Hay una prota que no debemos cruzar. Entonces, a mí siempre me gustó la versión del Pilgrim que yo conservo y te contaron. Luego, amigos tuyos, amigos tuyos te contaron, no, que ese pana aprendió esos idiomas, ahí estás haciendo flashbacks y todo eso. Él era periodista de la familia. Y en los flashbacks, inclusive, en las Analexis, hay el Ixis, pues. Entonces, hay momentos en la historia de un personaje que tú no relatas. Por ejemplo, pensemos un cuento. El día inicia en la mañana, pues. Entonces, te imaginas un cuento que se inicia así. Ana se levantó a las seis de la mañana para ir a clases de escritura creativa. Se quitó la sabra, luego la cobija, como si se quitara conchas de una mandarina. Luego fue a cepillarse con la pasta alegria, sin acento. Se bañó con todo porque le cortaron el agua allá por los hallazgos del Tui. Agarró su tren. En la primera estación, fulano se montó. Y no sé, de aquí, de ese punto, desde que te levantas a cuando llegas a Crea, a la amarillosa clase de Mario Morenza. Y todos se han pasado 300 páginas. Te imaginas una historia así, sería fastidiosa. Aquel día, Ana llegó perfumada, como siempre, a la clase. Ah, ya sabemos que se bañó. Después de un largo viaje, ah, venía, no venía de Caracas, sino de otra ciudad. Una sola frase puede implicar 300. O sea, la elección es como en la manera precisa. Claro, y va saltando en el tiempo, pues. Ana llegó después. Ana se fue al cine. No vas a contar en ese relato lo que pasa en la película. Sería aburridísimo también. De paso a que contar unas películas aburrido por... ¿Qué hacen? Spoilers. Sí, pues, pues, hay que evitar eso. Porque se quiere decirles de describir las emociones voluntarias. Claro. Puede, puede. Claro. También hay un momento en el que fastidia, aunque vaya. Son dos páginas para describir el cuarto antes de la situación. Claro. Al menos que... Al menos que... Este... Sea necesario, porque... Claro. Por ejemplo, en la serie 24, son... Claro. Ah, pero... Son capítulos de algo que pasa en 24 horas. Claro. Y... Y... Pero tiene su... Es difícil, ¿no? Y te justifica. Pero es todo... Pero es toda una temporada de algo que ocurre en 24 horas. Claro. Se supone que... Y es difícil. Bueno, el reto está en que... Digamos que queremos hacer un cuento que sea... Que... En el que digamos... A tal hora... Este... Ana tomó... El ferro. El ferrocarril para llegar a Caracas. A las 7 y 23 de la mañana. Resulta que, bueno, que esa hora... Ay, pero ¿por qué dices la hora? Qué fastidio. Resulta que, bueno, que... Este... Hubo un asesinato en el tren. Y acusan a Ana de cometer ese crimen. Pero resulta que el asesinato ocurrió... A las 7 y cuarto. Alguien que se había montado antes en ese tren. Entonces, a lo mejor allí... En ese caso... Ah, bueno. Eso no sabemos. Cambiaste las horas. Están las media horas de retraso... Que tenemos hace tiempo. Míralo. Tiene tres... Media horas que no ha sabido... Cómo adelantarla. Todo eso. Pues... Todo tiene una... Una justificación. Pues... Y a lo mejor por ahí puedes agarrarlo. No. Pero mira. Es que la hora que estás viendo... Tú ves la de Movilnet. Que siempre la atrasa y todo esto. Entonces, resulta que Ana sima a todo el tipo. Y eso puede ser como que... Un gancho para desviar la atención del lector. Y luego sorprenderlo. Y todo lo más. Pero bueno. La elipsis... Trata de algún modo de dosificar... No contarlo todo. Sino contar esos detalles... Que representan... Una importancia trascendental... En el cuento. Que en una apariencia... Este... Son inanes. Son costumbres. Este... Son momentos que no nos dicen nada. Pero no. Sí. Este... Nos están contando. Algo importante... Que todo... Que se va a conectar con ese final. Que se conecta con todo lo que tiene que ver el personaje. A lo mejor un detalle importante... Es que narres cómo camina tu personaje. Como los versos esos de... Este poeta come candela. Cómo camina una mujer después de hacer el amor. Del chino Valeramora. Este... No sé si lo conocen. Que parece que fue el único poema que escribió. No, escribió mucho más. Pero bueno. Este... Poeta escribió este... Este poema. Este... Como que es su más... Este... Reiterado y... Y recitado... Este poema. Y a lo mejor tú... Describes cómo camina ese personaje. Como ir apurado. Sudando. ¿Qué le pasa a ese personaje? ¿Por qué está apurado? ¿Por qué está sudado? ¿De quién huye? ¿A dónde quiere llegar rápido? Esa información está allí. No hace falta explicarla. No hace falta explicar... Y describir cada uno de esos pasos. Ya con saber que va apurado. Sabes que es su ritmo. Que cada uno de esos pasos es acelerado. Pues también. Y pasa a la siguiente escena. No es que abre la puerta. Este... El pomo lo gira 47 grados. Abre la puerta. Cierra la puerta atrás de sí. Se presenta. Todo eso no lo podemos ahorrar. Y contar en el meollo. Porque eso ya está implícito en uno. Ya sabemos que el tipo entró. Ya sabemos que subió las escaleras. Para llegar a un piso 11. Ya sabemos que... Este... Cuando está acostado en su habitación. En su cama. Este... Con el cabello humedecido. Sabemos que se acaba de bañar. Porque venía todo sudado. Y todo eso lo sabemos a través de esas elixir. No hace falta contarlo todo. Sino esos detalles importantes. Que nos ayudan. A conocer ese personaje. A conocer cómo se va desarrollando la historia. Ya hemos hablado de ir al pasado. De ese presente continuo. Que podría ser la elipsis. ¿Qué faltaría? La prolexis. Que hay... Me dio una prolexis aquí en el codo. Pareciera una cosa de contusión muscular. También se le dice flash forward. Acuérdense del FWD. Adelantar. ¿Cómo sería esto? Resulta que ese personaje que estábamos contando. Que caminaba. Acelerado. De pronto toma un arma. Y ahí comienza el cuento. Este... Se la lleva a las cien. Dice... A la una. A las dos. A las cien. Como el poema de Corina Michelena. Es un poema muy corto. A la una. A la dos. A las cien. Y... Allí vas de nuevo al pasado. Y nos cuentas. Una disputa. Una riña que tuvo. Este tipo. Con su novia. Que se yo. O con su hermano. Este... Nos cuentas algo de ese futuro. Que va a pasar. No se si se recuerdan de la serie. Breaking Bad. Si la han visto. En la quinta temporada. Está tiborrada de flash forward. En la que vemos a. Walter White. Este... Tomando de nuevo medicamentos. Para el cáncer. Y con un morral. Este... De no se cuantos kilos. Parece un bachaquero. Este... Pero no tiene allí harina pan. Sino que está llena de explosivos. Metralletas. Como para abastecer a un contingente militar. Para no se. Hacer cualquier golpe de estado. Que se yo. Y sale de ese baño. Con una actitud. Agresiva. Y se encuentra. Distinta a ese Walter White. Que ya conocemos. Y vuelve otra vez. Al punto en el que estamos. Inclusive también. En la segunda temporada. Vemos varias escenas. En los comienzos de cada capítulo. Que nos muestras un poquito. De lo que será ese final. Cuando los helicópteros. Chocan. Y vemos este. En humo. No sabemos si es un humo. De una explosión. No sabemos si es un humo. De... De... De un incendio. Este... Luego nos vamos dando cuenta. Que fueron dos helicópteros que chocaron. Luego aparecen dos cuerpos. Que presumimos es de Walter White. Y de Jesse Pickman. Pero en la serie le renovaron un contrato. Y bueno. No los mataron en la segunda temporada. Y continuó. Este... Luego vemos un osito. Este... Rosado. Y... Esos son detalles claves. Que se nos da a conocer después. Y es una manera muy chévere. De atrapar al lector. Mira. Mira lo que tengo aquí. Es como abrirle la puerta. Y cerrarla rápido. Para que él sepa. Que hay allí detrás de esa puerta. Hasta en el último acto de tu relato. Puede... Puede existir muchísimas formas de combinar. Estas... 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 Técnicas, digamos. El flash forward. La prolexis. Tuviste un día de fuga, ¿no? Claro. Buenísima. ¿En qué... ¿En qué... Para el depo. A ver. A ver. Comienza con... Que al tipo lo votan. Todo lineal. Lo votan. El tipo busca la... Es lineal, ¿no? Sí. Hasta el final que... Que saca la pistolita de agua. Con Michael Douglas. Y... Es una película buenísima. A mí me encanta. Es lineal completamente. Que es tan difícil como... Yo creo que hasta más difícil hacer la lineal. Pues también. El tiempo real. Sí. Y... Porque también te ayuda, bueno. A jugar con muchas cosas allí. Este... Existe, pues. El flash forward. Ir adelante en el tiempo. El flash back. Ir atrás en el tiempo. La elixis. Quitar esos trozos. En el presente. Que no nos interesa. En realidad. Esos detalles que son inanismos. Y lo que hacen es retrasar la... Historia. Exacto. Y los momentos. En los que no pasa nada. Ya lo sabemos. Ya conocemos que la gente. Hace esas cosas. Para estar vestida. Para estar vestida. El personaje. Seguramente estuvo desnudo. Y se vistió. De nada sirve. Gastar unas cuantas páginas. Aburrir al lector. Describiendo como el tipo. Se ponen los zapatos. Y todo eso. Sino que baja el grano. Ya el tipo. Tiene su. Corbata. Su traje. O como se viste. A lo mejor es deportivo. Su chaqueta. Este. Adidas. Que se yo. Ya sabemos pues. Que él. Se tuvo que haber bañado. A lo mejor no se bañó. Como dicen por ahí. Se robó el home. Este. Porque le cortaron el agua. Y no agarró agua suficiente. La dejó para el tanque del inodoro. Que se yo. Sabemos como vivimos aquí. A lo mejor eso le extraña un sueco. Que nos lea. Y. Igual. Le rompe el horizonte expectativa. Y no entiende. Esta gente de realismo mágico. Estos latinoamericanos. Y tal. Nosotros si entendemos ese contexto. Pues también. Y. Este. Jugar con esos tres. Es conveniente. El abuso de una. O de todas. Puede significar la destrucción del cuento. Tenemos que ver. Este. Donde. Las colocamos. Y al principio. Al final. Este. Como las. Las tres. Este. Oportunidades. Que tenemos como para. Jugar con el tiempo. Seamos pre-digitadores de. De los tiempos y en los espacios. Con el. De los tiempos y en los espacios. Gracias.